¿Por qué decidí? En primera, porque quiero ser profesional de fútbol en las ligas mayores, están en un club, y en segunda, preparar a niños y guiarlos con lo que más les gusta, el fútbol, y transmitir mi experiencia cuando yo fui jugador. Entonces, por eso decidí ser entrenador, porque tenemos la capacidad de visualizar y desarrollar las capacidades de cada niño o de cada jugador. Tengo 14 años entrenando niños, desde el 2012. Empecé a entrenar niños o compañeros de la escuela, de la universidad. Pero antes, empecé a entrenar a un primo, y desde ahí me gustó mucho, mucho entrenar a los niños. Y de ahí partí desde la universidad hasta la fecha, y por eso tengo 14 años, entrenando niños desde la prepa, luego la universidad, y luego después me dediqué a estudiar director técnico profesional. Y tomando mi curso de director técnico profesional, estaba activo entrenando a niños. Estudié en Atlas Texcoco, en Pumasif, y ahorita a Monterrey Linda Vista, que estamos preparando niños a futuro, y que sean grandes futbolistas. Depende de las edades. Ahí se parte entre 3 o 4 fases de las edades. De 5 a 7 años, 2 días. De 7 a 12, entre 3 o 4 días. Y más adelante ya estamos hablando como de fuerzas básicas. Ya se deben de entrenar 5 días. ¿Cómo los animo? Se termina el primer tiempo, y ahí es donde los dejo respirar un minuto. Y de ahí parto con mi auxiliar. ¿Y qué tenemos que buscar para animar al niño? ¿Cómo juega el rival? Les preguntamos a ellos cómo está jugando el rival. Y de ahí tomamos nuestra respuesta, y ahí es donde entramos técnicamente para motivarlo. Tú tienes que hacer esto, tú tranquilo, tú tienes que desarrollar lo que has entrenado durante la semana. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Les damos tareas. Les damos tareas en ese momento para que en el segundo tiempo se animen y se motiven para fortalecer sus capacidades. Durante el trabajo de la semana. Y ahí el niño cambia de actitud. Y de verdad cambia bastante la actitud. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos para reventar o estar regañando al niño. Al contrario, tenemos que motivarlo y que se divierta. Lo más primordial es que se divierta el niño jugando al fútbol. Automotivación, disciplina, respeto. Y lo más importante, que tengan honor en lo que están haciendo. Su disciplina como es el fútbol. ¿Qué consejos? En primera, que respete a su hijo dentro y fuera de la cancha. Que lo tiene que motivar, no regañarlo. Que sea disciplinado. Y lo más importante del consejo del papá, que deje divertir a su niño en cualquier tipo de disciplina. El papá debe estar calladito. Por eso estamos nosotros los especialistas. Para que sus hijos desarrollen su deporte favorito. ¿Qué consejos se manejan en el que se maneja? Para desarrollar sus capacidades y no tengan ninguna lesión. Y en lo técnico se trabaja más en cancha. Más en cancha con el balón. Ahí es donde entran los fundamentos importantes del fútbol. Que se trabaja la fuerza, la velocidad, la flexibilidad. Y lo táctico, se trabaja más parado el sistema. Se manejan varios sistemas. El 1-4-4-2, 1-4-3-3. Hay muchos sistemas. Hay muchos sistemas en la parte táctica. Y ahí es donde se tiene que estudiar al rival. Y tenemos que trabajar sobre enfrentar el partido que se viene el fin de semana. Y lo psicológico viene dentro de todo. Donde tenemos que tener charlas con ellos. Como en videos. Pláticas con cada uno de cada jugador. Para que ellos se desarrollen día a día. Para tener un buen desarrollo psicológico. ¿Qué actividades? Al niño siempre le comento que tiene que estar practicando día a día. Terminando el entrenamiento debe estar dominando el balón. Que vaya al frontón y que le esté pegando a la pelota. Que tenga una buena recepción orientada. Una buena recepción adecuada. Para que él en los entregamientos, en los partidos. Vea su mejoría. Y que también vea videos de sus jugadores favoritos. Ellos ya lo saben. Y tienen que seguir el ejemplo de ellos. Ah, importante. Que tengan una buena nutrición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!